Música Al beso de oro resplandeció, al beso de oro resplandeció Y al brillar de tu rango, al cercioso, alegremente al galvo, co-co-ro-co Y a tu nido saliendo, bala perdí, a trancos repitiendo, sí, 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 sí Música Guaves brisas de tío cruzan metiendo el cañavera, cruzan metiendo el cañavera Y las luces de rocío se ven brillando como cristal, se ven brillando como cristal Por las arcas urutanas, la rana va hasta el torre picando, cua, 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 cua Música Música